Mi nombre es Abril Florencia Gargiulo, tengo 21 años, soy estudiante de Derecho en la UBA y estoy comenzando mi orientación en Derecho Internacional Público. Quiero ser embajadora por un día porque aproximadamente desde que tengo 13 años la temática de diplomacia y derechos humanos me resulta fascinante, además de increíblemente relevante a un mundo en proceso de globalización como lo es este. Siempre que tuve la oportunidad de participar de actividades de este tipo lo hice, como son las simulaciones de Naciones Unidas, tanto a nivel escolar como universitario, y además fui ganadora del concurso de derechos humanos del Centro Ana Frank Argentina, en el cual tuve la oportunidad de viajar a Amsterdam e indagar en la temática del holocausto y concientizar muchísimo al respecto. Tengo la certeza de que participar de una actividad de este tipo no solamente me va a ayudar a formarme como profesional y como persona, sino que además me va a ayudar al día de mañana a generar un cambio realmente significativo, tanto en política ambiental como de derechos humanos e incluso a lo que respecta al tema de la mujer. Desde ya agradezco su tiempo para tomar en cuenta mi postulación y que hayan abierto este espacio para todas las mujeres de Argentina. Hola, mi nombre es Federica Miriani y soy estudiante de Relaciones Internacionales. Si me preguntan por qué quiero participar de la convocatoria embajadora por un día, son varias las razones. Comencé mi carrera por los mismos anhelos que mantengo, convertirme en embajadora de mi país, pero con el tiempo me he encontrado con ciertos obstáculos. En un primer momento, a los estudiantes la carrera diplomática se nos presenta como una quimera, inaccesible, solo por unos pocos. A su vez, la carrera diplomática tampoco es ajena a la brecha de género. Es por esto que me gustaría participar de la convocatoria para demostrarme, no solo a mí, sino al público en general, que las embajadas, lejos de ser inaccesible, son un lugar de integración. Una de las grandes labores de la embajada es fomentar la participación activa de la ciudadanía. Es por esto que considero esta convocatoria una gran iniciativa. Buenas, mi nombre es Florencia González, tengo 22 años y hace mucho tiempo soñaba con convertirme en una embajadora. Soñaba con estudiar relaciones internacionales, seguir la carrera de embajadora, poder representar a mi país en distintos lugares. Y por las circunstancias de la vida, hoy me encuentro en otro lado, estudiando otras cosas que me apasionan mucho, pero me encuentro también desarrollándome laboralmente, aprendiendo distintas cosas y sé que con este programa voy a poder cumplir ese sueño que tenía de chica. Poder convertirme en una embajadora, aunque sea por un día, sé que voy a aprender un montón de cosas y voy a poder aportar un montón de cosas de igual manera. Y de esta forma poder cumplir con los deseos que tenía de chica, pero seguir desarrollándome en lo que ahora estoy trabajando. Hola, mi nombre es Lara Milewix, tengo 20 años. Actualmente estoy estudiando mi tercer año en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín y también estoy como voluntaria dentro de la organización Soft Power Argentina. Es un think tank donde nos encargamos de divulgar la agenda internacional. Yo actualmente participo dentro del área de institucionales y proyectos, donde con mis compañeros y compañeras nos encargamos de generar proyectos, eventos, encuentros, en donde podamos, decimos nosotros, trazar un puente entre lo que es la teoría y la práctica de la disciplina. Pero, en fin, a mí me interesaría ser embajadora por un día porque siento que me puede aportar muchísimo para mi futuro profesional y académico. Como mencionaba en el formulario, me gustaría adentrarme cuando sea más grande en la oferta exportable a Argentina trabajando para Nación. Y justamente esta sería una oportunidad excelente para mí para poder entender más la demanda británica en materia comercial y poder trazar lazos a futuro entre ambas naciones. Hola, mi nombre es Macarena Vergara y quiero participar del programa Embajadora por un Día. Deseo expandir mi conocimiento en temas de derechos humanos, particularmente lo que tiene que ver con la desigualdad de la mujer y la violencia que sufre. Y considero que realizar esta experiencia de la mano de una mujer que ha logrado una posición de poder como la embajadora Gishti Heys sería completamente invaluable. Yo estudio ciencias políticas y me gustaría desarrollar un futuro en la política internacional. Y tener mujeres referentes como la embajadora que han abierto las aguas para que el resto de nosotros tengamos un camino mucho más fácil es, sin lugar a dudas, un gran privilegio y un honor. Y me encantaría poder aprender de ella, de sus experiencias y sus vivencias, sin lugar a dudas. Considero además que esta experiencia no estaría completa si no se puede compartir el conocimiento adquirido con el resto de la comunidad. Y en ese sentido considero que tengo una gran habilidad para transmitir mensajes de manera efectiva. Participo en la revista de mi universidad, escribiendo y editando notas para la sección europea. Y en ese sentido tengo un gran acceso a una plataforma que dialoga con jóvenes sobre temas de política internacional. Creo que sería muy interesante poder acercar el trabajo que realiza el Reino Unido en materia de derechos humanos a esta gran audiencia. Muchas gracias. Cuando tenía 13 años me enteré que las carreras en STEM cuentan solo con un 33% de inscripciones de mujeres. No podía entender cómo existía esta brecha de género en un área tan interesante. Soy Paloma Riesnick. Tengo 18 años. Desde hace ya 5 años comencé a prestar más atención a mi entorno. Y me di cuenta que esta brecha de género estaba en cada sector por el que pasaba. Es por eso que decidí entrar en acción. Me capacité en las áreas de mi interés para descubrir las herramientas con las que podía generar impacto. Pero no me alcanzó. De nada me servía tener el conocimiento si no tenía con quién compartirlo. Así que me propuse un nuevo desafío. Aprender, compartir y conectar. Para lograr que cada vez seamos más las personas interesadas en generar impacto. Siendo embajadora por un día no solo podría seguir sumando conocimientos sino que también podría conocer personas con las que podamos cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención. Espero que podamos vernos pronto.